hola hola aquí estamos pues haciéndole un nuevo vídeo para que usted pueda entretenerse ahí con nuestros vídeos diálogo catracho miren hoy vamos a hacer el juego de la harina con la moneda pero como se llama este juego se llama encontrando el tesoro pues este juego ya lo han visto en muchos otros otros lados verdad pues aquí lo vamos a jugar con estos niños tenemos cuatro participantes tres niños voy a ponerse a la otra participante y no estoy explicado presentando entonces bueno para ti mamá en la otra muchacha que nos ayuda a verdad a grabar que ella es la otra que hablar rápido dice entonces la otra camarógrafa va entonces para acá por favor tres niños una edad mediana y donaldo el papá de ariel está que vamos a hacer primero las monedas vamos a poner las monedas vamos a poner las monedas en los platos van a ver cinco participantes vamos a buscar el tesoro escondido se van a ganar 50 lempiras el que hay el primero para ti por favor déjame hablar el que hay el primero la moneda el tesoro escondido para ti pone uno ahí en cada plato para que miren ves que lo estamos poniendo en los platos para ti voy a ponerlo ya puso uno para ti ahí ya puso el otro ahí está el otro ahí está el otro pero tiene ayer y él falta uno y aquí está el otro entonces vamos a poner harina ponerles harina ahí atrás ahí por la medra esquina de arriba dale la vuelta así 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 está viste que no lo mataste no ves a mí la verdad está estamos poniendo la harina entonces ellos van a soplar ellos van a soplar no le vamos a poner más niños ellos van a soplar yo no sé usted va a jugar ya dijo ya están los cinco platos ahora el otro hasta encontrar la moneda ya mucho mucho a ese no sacarle sacarle a aquel sacarle a aquel mucho le pusiste mucho además sin harina la señora de la harina ya pati mucho ya ya aquel le vamos a sacar a aquel ya 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 este tiene mucho vamos a sacarle pasale a pasarle a este entonces a este otro bajarle a aquel a este que rico no pati de aquel pasale a este más este tiene menos a este chale esto todo es chale pero de acá de acá chale así dejarlo eso está bien bueno entonces lo que vamos a hacer es le vamos a poner a cada quien en su lado ya a la harina le gastaste a alguien cheli cuantas libras que iba a dar quitas a otra pati aquí vamos a poner uno otro acá no me vas a quebrar este porque es de la señora que hora a un gran si el va a jugar el va a jugar el ya está ahí el va a dejar ir a sacarle echarle un plato espera un ratito que quieres quiere el baño un participante le voy a retirar el baño puede jugar o después vamos al baño aguanta o no aguanta no lleve que dice si ahí está la moneda espera que no le va a hacer yo le voy a decir bueno donaldo le arreglo un plato usted va de acá pócalo ahí no tiene que tocar el plato tiene que estar en la mesa no lo atas no lo atas usted no lo hurgue no lo hurgue pati arreglalo bien entonces yo le voy a decir cuando tienen que empezar a soplar van a soplar y nada se relajó solo soplen nada de meter las manos al plato porque no van a volver a empezar con las manos atrás con las manos atrás usted va a empezar a soplar cuando yo les diga van a soplar hasta que usted la va a encontrar hasta que la haya de tanto soplar y soplar se va pero solo una moneda hay o hay en todas hay una moneda en todos los platos pero cada quien el que encuentra la primera yo les voy a estoy explicando entonces en cada plato está la moneda usted sopla sopla y sopla hasta que la encuentre usted me va a levantar la mano cuando la encuentre no vaya a meter las manos porque tengo que ir a ver así yo voy a ir a ver cuando ya yo mire la moneda ahí que está que se ve entonces yo le voy a decir si usted gano 50 lempiras yo no tengo dólares yo no soy millonaria vos esta entonces mire espere espere me vamos a decirle aquí a nuestros suscriptores que compartan suscriban y que le den like a nuestros videos de a lo que atrachos toquen la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted no lo primero en ver los videos que subimos día a día si ya nos apoyando para que podamos seguir haciendo videos así bonitos así si a usted le gustan coméntenos si le gusta esta clase de videos y pueden mandarnos a decir que clase de videos podemos hacer o sea sugerencias verdad que clase de videos podemos hacer que a usted le guste entonces vamos a empezar usted vamos a contar hasta tres y ustedes empiezan a soplar no metan las manos manos atrás o manos en los bolsillos vaya pues vayanse para acá para que miren vamos a ver uno dos tres empiecen soplen soplen el que gane ya sabe va soplen soplen vamos nato y que piensa usted cuadrito mete las manos mire 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 sople papá sople 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 no se limpie 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 sí 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 No era limpia Donale, espérense, yo ya sé, y Ariel que pasa porque te limpias la cara, no, tenes que hacerle porque no lo hiciste, hacerle, no, pero queremos que le haga, queremos que le haga hasta que le encuentre, no, espérense, 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 mire, él se ganó los 50 lempiras, pero no sufre. No, él a usted le va a hacer porque no sopló, porque jugó, mire, mire, ensáñenme copa, míreme, no se limpien, no se limpien, no se limpien, ¿por qué? No se limpien porque este es el chiste, eso es el chiste, mire, ¿cómo? ¿Y usted por qué se limpió? ¿Cómo? ¿Y usted por qué se limpió? Mire, mire. Ariel, usted va a soplar, no, póngala ahí porque usted jugó y no es justo que no haya soplado. Ahí está ese, ahí está ese. Pati, solo mira, solo voltea, a ver, queremos que nos mires, levanta tu cara, vaya, ya, tranquilízate. Pati, sí. Venga, usted, mire, vamos a ver, aquí está el ganador. Parece mentira, pero él fue el ganador, él ya se limpió porque se limpió. Sable otro poquito para ver, sable, sable, a ver cómo le hizo, cómo le hizo cuando ganó, más. Dale, quiero ver, que no lo mire bien, dale. Dale, así le hizo usted y se quitaba, dale otra vez. Sí, yo lo estaba viendo, ese niño ganó. Otra vez, dale duro, duro. Se llena la cara, así le hizo a él, mire, mireme. Mireme. Solo míreme acá a la cámara, quiero verlo, mireme. Levante bien. Donaldo. Es que están solos a ver, sí. Ya, callate, Pati, mírame. Pati, que quiero verte, la idea es que te miremos. Venta la cabeza. Mírame, Pati, que te necesito ver bien, quiero tomarte la captura. Sí, Pati, no te rías, pero quiero verte para ver cómo te miran. Vale, entregué el premio. No, 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 sí lo voy a entregar, sí lo voy a entregar. No, creo que 50 cada uno, se merece. No, este no jugó, vení. No, no, porque no, no se molesta. No, es que yo he dado la harina. No ha soplado. Sí, es que yo le hacía así, mire. Quiero ver cómo le hacía, déjalo hacia él. ¿Dale duro? No, yo le estaba, no sopló nada, vamos a ver. No, Anthony, es que dice esa, Pati, ¿qué le dijo? No, la otra vez a él se lo haga. sí, él va a llevar al segundo lugar porque él, mire, él se va a ganar otros 50 lepiras porque él sí se esforzó a él, se le echa de ver mire, 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 cómo se llama diga su nombre se llama Anthony, dé un saludo un nuevo suscriptor, mire un saludo, diga un saludo, diga sigan apoyando, diga usted me debe sople, este niño me debe, duro, agáchese, duro y que no sopla nadie, está ahogando y como es eso que no, si es que es el juego, vamos a ver mire, usted ya se hubiera ganado aunque sea el segundo lugar, pero como no le hace hágale, quiero ver, como es que va a soplar, bien limpito, mire mire, mire él le halló la moneda mire, él le halló la moneda, vamos a ver mi ojo mi ojo, y se fue bueno, entonces el ganador pónganse a los ganadores, allá vamos a hacer la segunda revancha, a ver si ustedes dos se hallan la moneda vamos a ver es que me gusta verlo no, mamá sí, mamá, ya lo hago que exagerado ya, ya de los vamos a ver, Jeriel que venga porque Jeriel no jugó solo soplen, ahí dos veces quiero ver ellos son los dos ganadores mire, como jugaron, solo ganen los dos, solo soplen ya, ya amor, ahí, solo unas dos veces nada más así lo hicieron, mire, ya, ya estuvo ya, 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 ya amor ya, porque ya ganaron vaya los dos ganadores entonces, mire, aquí está enséñenlo, ahí van a agarrar mi timita, agárrenlo toquenlo los dos eso, un aplauso para los ganadores vamos a ver aplaudan, público y Jeriel no quiso jugar vaya pues hasta un próximo video bendiciones y cuídense mucho